La felicidad que nos trae la Navidad se vive junto a la familia. En estas fechas, el hogar se llena de paz, amor, reconciliación y unión. Por este motivo, agradecemos a las familias araucanas. Gracias por confiar y permitir que lleguemos a sus hogares. Con mayores esfuerzos, en el 2018 continuaremos trabajando para garantizar la prestación de un mejor servicio. La empresa de ASEA de Arauca les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Feliz Navidad y prosperidad en el 2018! Las autoridades del Departamento de Arauca entregaron un balance de la lucha contra el contrabando en esta zona de frontera durante el año 2017. La mercancía incautada superan los 2.000 millones de pesos. El trabajo de todas y cada una de las entidades que han venido trabajando en el tema de contrabando en el departamento, estamos hablando de la Policía Fiscal Aduanera, la DIAN, la Armada Nacional, el Ejército y la Policía Nacional. Dentro de estos procedimientos se han realizado, en lo que va corrido el año, aprensiones por valor de 2.739 millones de pesos. Estamos hablando de 26 toneladas de perecederos, entre ellos queso, pescado, carne en canal. Estamos hablando de 64.000 galones de combustible, los cuales gran parte fueron aprendidos en procedimientos entre Armada y Policía Fiscal en las riberas del río. Estamos también trabajando procedimientos como 16 capturas por contrabando y favorecimiento de contrabando. También se logró incautar 79 vehículos y varios semovientes que eran transportados de contrabando. Se realizaron 79 vehículos incautados o aprendidos, en los cuales se movilizaba combustible que había sido, o se determinó que era combustible de contrabando. Estamos hablando también de aprensiones a semovientes. Entre ellas tenemos ganado bovino, asnal, caballos también, en una cantidad de 312 unidades. Todas las estadísticas entregadas por el director de la DIAN en Arauca es el balance de todas las autoridades del departamento de Arauca. Todos los operativos que estamos manifestando el día de hoy son las acciones o los resultados que se dieron con base en los procedimientos de cada una de las entidades. Y estamos hablando de procedimientos articulados bajo labores de inteligencia de cada una de esas entidades también. Solo en productos perecederos se han incautado 26 toneladas en el departamento de Arauca. Nosotros estamos hablando de solo perecederos 26 toneladas, lo demás corresponde a otro tipo de mercancías como son textiles, calzado, elementos de celulares, pero estaríamos hablando de más de 150 toneladas. El ganado incautado por las autoridades son aproximadamente unas 300 reces. Ganado, fueron un total de 312 semovientes, lo que va corrido, el procedimiento que se ha venido realizando ya de acuerdo a la situación que ocurrió con el tema de lactosa, es el sacrificio que es ordenado por parte de la autoridad competente y es una disposición que le corresponde directamente a la DIAN. En 700 millones de pesos aumentó la mercancía de contrabando en comparación con el año pasado. Las cifras han aumentado, estamos 700 millones por arriba de las estadísticas del año pasado, estamos hablando de que el año pasado cerramos el año casi en 2 mil millones de pesos y para mediados de noviembre, que es precisamente esta fecha, estamos cerrando con 2 mil 739 millones. En materia del contrabando de combustible, se aumentó en la comparación del año pasado. Combustible también, el año pasado cerramos cifras por 45 mil galones y este año estamos cerrando con 64 mil galones entre ACPM y gasolina. Las autoridades han intensificado los operativos en el contrabando de combustible y productos perecederos. Nosotros hemos venido trabajando fuertemente en el tema de combustible, que es principalmente y perecederos, ya que se ha trabajado en el casco urbano lo que es las aprehensiones de carne en canal, que son las que vienen ofreciendo puerta a puerta y sobre esto se han dado buenos resultados, no solamente en el tema de la carne sino también en el queso. En los últimos días se ha incautado más de mil litros de licor de contrabando. Licores. Hemos tenido aprehensiones de más de 1.059 litros de licores, avaluados en más de 45 millones de pesos, tanto así que en los últimos 15 días se realizó un procedimiento significativo que dio como resultado una aprehensión avaluada en 22 millones de pesos. Los productos decomisados por la lian que no son aptos para el consumo humano son destruidos.